El FC Barcelona se sigue preparando para el inicio de la Liga, mientras el nombre de Memphis Depay continúa sonando muy fuerte en Can Barça. Las últimas informaciones aseguran que el delantero holandés sigue teniendo muchos chances de vestir la camiseta blaugrana. Según informa el diario Le Kip, la táctica que va a emplear el Barça es la de aguantar hasta el final del mercado para realizar así una oferta a la baja. El delantero acaba contrato en 2021 y por ello el Olympique de Lyon buscaría monetizar al máximo su salida, algo que el Barcelona sabe bastante bien, por lo que aguantará hasta horas antes de que acabe el mercado de contrataciones en Europa el día 4 de octubre.